Bien, y vamos a cerrar este Alferlitros Bar preparando, entrenando, poniéndolos a prueba a los candidatos a Rey del Carnaval, el más alegre del mundo, con esta dinámica. Van a tener un certamen donde les van a preguntar cosas de Veracruz. Es una buena práctica. Una previa, una previa aquí. Bueno, entonces, el primero que toque el botón tiene derecho a contestar, el primero que haga tres preguntas correctas gana, ¿les parece? Sí. De acuerdo. Muy bien. Primera pregunta, que gane el mejor. Bien, esa es la caballerosidad de partidismo. Muy bien, las manos atrás. Y ahora sí, primera pregunta. A ver. ¿Dónde estoy yo? Nombra a tres exreyes del Carnaval de Veracruz. Muy bien, ¿Johan? Carlos Puck, que fue el primer rey del Carnaval. Muy bien. Santa Ana, Santa Marina, perdón, Santa Marina. Ok. Y Brian, el Paponas. Muy bien. Ahí está. Punto para Johan, señoras y señores. Muy bien. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Están listos? Manos atrás. La pregunta es, nombra tres lugares turísticos del estado de Veracruz. Pícale, pícale, pícale. Muy bien, adelante. Es que me adelanté, por eso no quería. Adelante, entra. Me arrepentí. Ok, tres lugares turísticos. Está el Fuerte de San Juan de Urúa. Muy bien. Está el Acuario de Veracruz. Muy bien. El más grande de Latinoamérica, por cierto. Muy bien. Y también, ¿por qué no? El malecón. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí es donde más turistas hay. Muy bien, paseo. Bien, miren, a veces, señores. Esto se pone uno a uno. Bien. Se pone uno a uno. Se pone sabroso. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Por favor, nombra una preparación de camarones. ¡Azio! ¡Azio! Perdón, hombre. No más no nos los des... Va a salir muy caro y esas preparaciones ya no las tenemos, ¿eh? Pues al mojo de ajo. Muy bien. Se pone dos a cero, señoras y señores. Dos a uno. ¿Cuál dos a cero? Dos a uno. Dos a uno, dos a uno. Dos a uno, sí, correcto. Perdón, pero dijimos. Y vámonos. ¿Esto puede ser la del gane o se empata la cosa? Tiempo extra. Muy bien. Señoras y señores, por favor. Por nombra a los candidatos a Rey del Carnaval, tres antojitos veracruzanos. Ándale. Ahí está. Ahí va. La gorda, la picada y las empanadas. ¡Eso! La guaca, señores. La guaca, señores. La guaca, amigos. El festival de la gorda y la picada, ¿no? Señoras y señores. El festival de la gorda y la picada los invito en agosto, ¿eh? En agosto. Dos a dos, señor. Final de película. Oye, no pensé que esto se fuera a poner así. Señores, la liguilla, el repechaje. Eso que es el repechaje, señores. Señor, ¿tiene usted alguna pregunta? ¿La quiere hacer o no? No, usted se lo, sea usted que está estudiando muchas semanas. Muy bien. Señoras y señores, ahí les va. La sencillita. Sencillita. ¿Están listos? Listos. Que ganen mejor. Que ganen mejor. Señoras y señores, por favor, nombren tres calles de Veracruz. Ah, caray. Independencia. Sí. Primero de mayo. Sí. Y Gómez Farías. Está de nuevo. ¡Ay, mire! ¡Sí, señores! Está de céntrica, céntrica. El perímetro de la guaca, señores. ¡Adiós, ganador! ¡Johan! ¡Johan! Oye, no pudo haber estado esto más parejo. Antrax se quedó con el primer juego y Johan con el segundo. Parejito, ¿no? Parejito, parejito.